hola alquimistas hoy os traigo el nuevo perfume que hemos incluido en la tienda sabéis que lo podéis encontrar en alquimia de angel punto es o en la tienda que tenemos en elche bueno cuando creé este perfume fluvio de rafael fue una inspiración imaginándome el abrazo sanador y protector del arcángel rafael cada gota de esta fragancia nace de mi deseo de traer sanación y renovación a quien la lleva está inspirada en las fuerzas vivificantes que fluyen a nuestro alrededor esta edición especial es mi tributo al equilibrio y al poder curativo que permea el universo así que al diseñar esta edición especial de fluvio de rafael me centro en la capacidad del perfume para ser un bálsamo para el alma es como una sinfonía olfativa que resuena con la energía tranquilizadora del guardián celestial de la salud con cada inhalación siento que este perfume tiene el poder de llevar consigo la promesa de bienestar y la sensación refrescante de un nuevo comienzo lo concibo pensando en aquellos que como yo valoramos la armonía y el equilibrio en nuestras vidas el fluvio de rafael está diseñado para ser el acompañante perfecto durante los momentos de meditación o cuando buscamos esa conexión profunda con nuestro ser interior es mi elección para esos días en que deseo estar rodeada de calma y serenidad usar el fluvio de rafael es como envolverme en las alas protectoras del arcángel como si cada momento con él fuera un paso para mi propia sanación y rejuvenecimiento no es sólo un perfume en mi piel es mi guía personal hacia un santuario interior de paz y vitalidad al final el fluvio de rafael refleja mi viaje personal y como integrado la fragancia en mi vida como como una herramienta de bienestar y curación holística así que hoy te invito a ti a descubrir cómo el fluvio de rafael puede ser un faro de luz y guía en tu propio camino hacia la luz y la serenidad